Bienvenidos al resumen de noticias de Esquipulas.com.gt. Esta es la información. La banda de Limbec, embajadora musical. La banda escolar de música René Almengort de Limbec se ha convertido en embajadora musical de Esquipulas, ya que continuamente viaja a diferentes pueblos y ciudades de la provincia guatemalteca. El viernes 27 y sábado 28 de mayo, viajaron a las ciudades de Cabañas, Zacapa y Puerto Barrios y Zaval, donde se presentaron con todo su tradicional y alegre repertorio musical, que los ha hecho favoritos en la región. Se corrió la cuarta fecha de la Copa Oriente de Motocross. En la pista de Condado Tierra Colorada de esta ciudad, se llevó a cabo la cuarta fecha del Campeonato Regional de Motocross, Copa Oriente. Ante una regular cantidad de público bajo un intenso sol de invierno, los intrépidos corredores de varias categorías corrieron dos hits dentro del calendario anual de esta tradicional competencia motorizada, que se corre en diferentes ciudades del nororiente de Guatemala. Marisol, un testimonio de profunda fe. El sábado 28 de mayo por la noche, Marisol Nufio, en el Salón de Usos Múltiples del Colegio Montessori, dio su testimonio de lucha contra el cáncer de mama, dando vida y viviendo por fe. Marisol inició su charla contando detalladamente la crónica de su lucha contra la enfermedad, y luego comparte el crudo, traumático y doloroso proceso fisiológico de la enfermedad, que se ve potenciado por el motivo de estar embarazada, de su tercer hijo, lo cual ella con fe ciega en Dios manifestó, puso en sus manos el fruto de su vientre, a quien bautizó como Elisa Victoria. La extraordinaria actitud positiva, victoriosa, motivadora y esperanzadora mostrada por Marisol, ha servido para que su testimonio de vida sea como un oasis para quienes padecen de esta enfermedad. Parroquia Santiago finaliza el mes del Rosario. El día 31 de mayo, la Parroquia Santiago de esta ciudad celebró la finalización del mes del Rosario, con una procesión de la Virgen María, que salió del atrio de la Basílica, tomando la calle real hasta llegar a la Parroquia Santiago. Es por ello que el IVEC, inculcando los valores religiosos católicos a sus alumnos, participó en esta actividad. La participación del establecimiento estuvo a cargo de la Comisión de Catequesis del Instituto, que por más de 10 años ha formado a jóvenes para realizar el Sacramento de la Confirmación. Los comités de autogestión turística CATS realizaron en esta región su convención anual en su edición número 7. Arribaron más de un centenar de dirigentes turísticos de todo el país, alojándose en el Hotel El Gran Chortí y en el Hotel Payaquil. Estuvieron en Parque Chatún, donde el director general del INGUAT, Dr. Jorge Samayoa, dio por inaugurado el evento, en el cual hubieron charlas relacionadas al turismo, donde cada uno de los dirigentes se enteró de nuevos proyectos y de otros iniciados. Se realizó un city tour por el casco urbano de Esquipulas y luego estuvieron en Chiquimula y la región Chortí. Se realizó la elección de Mister y Señorita Montessori y Ediver. Cinco candidatas y cinco candidatos participaron en las presentaciones de Coreografía, Traje Regional, Traje Casual y Traje de Gala. Las presentaciones de los y las candidatas fueron alternadas con presentaciones artísticas. Los ganadores fueron Mister Montessori Emanuel Francisco Vázquez Mister Ediver Magdiel Hernández Señorita Montessori Candy Morales Chacón Señorita Ediver María Celeste Conoz Encuentro Departamental de Boxeo Bajo la dirección del entrenador departamental de boxeo y tallerista de este deporte de las Escuelas Abiertas de Esquipulas, Valdemar García. El domingo 5 de junio por la mañana, en las instalaciones de la Escuela Pedro Nufio de esta ciudad, se llevó a cabo un encuentro boxístico en donde participaron deportistas de los municipios de Esquipulas, Quesaltepeque, Ipala y San Jacinto. Boxeadores en las categorías de 13 y 14, 15 y 16 años, se preparan para formar parte de la selección departamental para participar en el campeonato nacional, a realizarse en la ciudad de Guatemala del 17 al 23 de junio. Chelaú Gym Más que un gimnasio Un moderno concepto de acondicionamiento físico con amplias instalaciones, personal especializado, atendido por sus propietarios. En Chelaú Gym puede practicar spinning, aeróbicos, pesas, baile, equipo cardiovascular, caminadora, elípticas, entre otros ejercicios. Cuenta con amplio y seguro parqueo. Chelaú Gym Más que un gimnasio es un concepto, donde la amistad, buen trato y asistencia técnica hacen de la experiencia de hacer ejercicio un momento de relajación y diversión. Chelaú Gym está ubicado en la Colonia Tical, sobre la novena calle 0-33 de la Zona 4. Hacer ejercicio, ponerse en forma, nunca había sido tan fácil. Aprovecha las ofertas y combos familiares. Más información en esquipulas.com.gt Candidatas a Miss Esquipulas 2011 En Parque Chatún se realizó la presentación oficial de las candidatas a Miss Esquipulas 2011-2012, cuya velada de elección se llevará a cabo el sábado 2 de junio a las 20 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Esquipulas. Las candidatas participantes son Grecia Isabel Castro Guillén María Alejandra Castro Ramírez Suyapa Concepción Pacheco Arita Ana Belén Solís Portillo Heidi Yolivet Guzmán Pérez Inma Margarita Escobar Díaz Desfile de aniversario de Colegio Montessori Uno de los colegios de más tradición en Esquipulas es Colegio Montessori, que está arribando a su aniversario número 44, por lo que ha venido realizando una serie de actividades. Se realizó el tradicional desfile que recorrió las principales calles de la ciudad, amenizado por la banda escolar de música Nuestros Ángeles del Montessori. Al finalizar el desfile se realizaron actividades deportivas en las instalaciones del colegio. Estas han sido las noticias de nuestra emisión. Puede enterarse del día a día en esquipulas.com.gt Hasta la próxima. Vea también este resumen de noticias a través del programa Encuentro los días martes en Canal 13 y en la programación de Intercable en el mismo canal. Gracias.